...entonces de Nicole Neumann. Bueno, Martín, me dijiste que tenías a alguien que hacía... Mi cuñada, Sabrina. Tu cuñada, ahí va. Ruth, ¿sabés algo de esta disciplina? Cero. Ni idea. Igual no sé nada, o sea, me va a matar mi cuñada. Bueno, pero las posturas medio representan sus nombres. Yo les voy a hacer una. No tomen en cuenta toda la bajada del armado, porque tendría que hacer una clase de yoga y no va a ser, así que va a ser medio desprolija, pero sí vean bien la postura en sí, ¿ok? Ahí va. Bueno, ¿cómo se llama esta postura? A, el boomerang. B, la bandeja. C, el látigo. O D, la cobra. El nombre de la postura que vieron. ¿Repetís las opciones? Claro. A, el boomerang. B, la bandeja. C, el látigo. O D, la cobra. ¿Lo tienen? Suerte de envuelta. A ver, a ver. Los dos ponen D. Los dos ponen D, que sería la cobra. Y la D es la correcta. Bueno, siguen empatados. Tres millones busca Martín. El primer millón.